¿Dónde te fuiste, Ramón? Yo fui a tu frite y la mamá del carrito azul... ¿Estás viendo de que a él me lo están matando? Hermes, tírate. Ah, ya, espera. ¡Noooo! Hey, Ramón, cuando quieras, cuando quieras, no hay un poquito grande. Oye, no hay... ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Ay, ya, 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 ya! No preguntes, Rubén, no preguntes. ¡Ah, ya, 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 ya! Mira...